Aquí nos encontramos en el desfile ecuatoriano en la Ferry Street, Newark, New Jersey. Y aquí tengo el honor a estar al lado de Maritza Martínez. Bueno, mi nombre es Maritza Martínez, soy la comisionada de la ciudad de Plainfield. Pues represento a los ecuatorianos allá en la ciudad que es bien grande. Tenemos mucha población ecuatoriana en Plainfield y venimos pues a celebrar aquí el desfile ecuatoriano. Bueno, ¿y cómo se siente hoy? Muy bien, muy bien, mucho calor. Y nos va a tocar caminar unas seis cuadras, seis cuadras, sí. Sí, y bueno, ¿un mensaje para el público, lo que quiera decir a su familia o saludos? No, pues venimos a celebrar y que disfrutemos y que hoy día y para mañana, agosto 10, que todos salgamos con nuestras camisas, con nuestras banderas a celebrar pues nuestra independencia ecuatoriana y que vive Ecuador. Muchísimas gracias por este reportaje, muchísimas gracias.